¡Hola! Aquí Lu, hoy ya les traigo un nuevo video. Les voy a hablar de una serie que últimamente me ha gustado muchísimo que es 30 Reasons Why o 13 Razones Por Qué. Les voy a hacer una comparación de libro versus serie. Voy a hablarles un poquito de cada uno para ver si me gustó, si no me gustó, si prefiero la serie, si prefiero el libro. Así que... ¡Empecemos con el video! Voy a empezarles contando un poco de qué va el libro. Y disculpen, pero es un poquito rojo porque estoy enferma todavía. ¡Oh no! El libro nos cuenta la historia de Hannah Baker, que es una joven adolescente que se muda a un pueblito con su familia. Tiene que ir a un nuevo colegio, con nuevos amigos. Y la gente de estas súper secundarias, públicas, estadounidenses, siempre las pintan así como que un poco hostiles, ¿no? De chicos súper populares, de chicos súper marginados. Ese es el caso de Hannah. Les hacen bullying desde el primer momento. ¡Oh no! Porque Hannah empieza a salir con un chico llamado Justin Foley y salen, tienen... ¡Caray! Está que suena el celular de mi mamá. Y empieza... ¡Aaah! ¡Qué estrés! Empiezan a salir y en esta cita, Justin y Hannah se besan. Y Justin empieza a divulgar de que en esta cita con Hannah tuvieron relaciones sexuales, de que él la vio desnuda y todos estos chismes empezaron a crecer cuando realmente no eran ciertos. Hannah solamente la había besado. Y esto afecta muchísimo la reputación de Hannah. Todos piensan que Hannah es una mujer fácil, que es una cualquiera, que se mete con mil hombres. Y por este chisme, toda la vida de Hannah empieza a irse en picada. Es el principio del fin. Empiezan a crearle más historias con más chicos. Empiezan a crearle la historia de la fácil de la secundaria, que se está girando de los novios a todo el mundo. Se pelean con sus amigos por esto. El único amigo que Hannah tenía en la secundaria es Clay. Clay Jensen. Que es un joven, algo introvertido, muy estudioso, un tantito nerd, que está secretamente enamorada de Hannah. Pero nunca le dijo la verdad. Y Hannah tampoco no es que lo notara, o sea, de todo. Ninguno se pone los pantalones y decide hablar claramente de lo que está pasando. Entonces nunca llegan a nada más que una amistad. Y luego sale la noticia de que Hannah se suicidó. Pero realmente nadie sabe por qué o cómo pasó, porque los padres de Hannah son muy herméticos. Al respecto. Todo el mundo está muy confuso sobre este asunto, hasta que Clay recibe un paquete con 13 cintas de esos cassettes antiguos. Y empieza a escucharlos y suena la voz de Hannah, ¿no? Que le empieza a relatar que estas son las 13 razones por las que decidió suicidarse. Y que si tú recibiste estos cassettes, es que tú eres una de las razones por las que hayas suicidado. Clay está como que, no, por Dios, pero yo qué le hice? O sea, yo no he hecho nada malo, yo la amaba. ¿Por qué? ¿Por qué qué le hice? Y así empieza todo un descubrimiento para Clay sobre quiénes son verdaderamente las personas que están en la secundaria con él. Poder entender realmente por qué Hannah actuaba como actuaba con él y con la gente a su alrededor. El libro, tengo que decir que no me gustó mucho. Sí me tenía muy intrigada antes de que lo leyera, me parecía una premisa muy interesante lo de las cintas. No me parece que va a ser un libro así que va a cambiar mi vida, o que me voy a sentir súper emocionalmente chocada, no. Creo que es un libro entretenido, que cumple su función, pero que no va más allá. Ahora hablemos de la serie de Netflix, There are reasons why. Realmente me gustó mucho la serie. Sí, sí me atrapó bastante. Y ahorita vamos a ver un poquito de las cosas en que se diferencia con el libro. Para la serie aumentaron muchísimas cosas, para darle más intriga y para hacerla más ágil, para que realmente tenga al espectador enganchado en cada episodio. Realmente no me encanta cuando aumentan más cosas de las que están en el libro, pero en este caso sí creo que aportó bastante, porque le dio toda esta intriga y toda esta emoción que el libro realmente no tenía del todo. Aparte que arreglaron el final abierto del libro, el final abierto del libro fue como que súper extraño, porque, no quiero hacer los spoilers, pero hay un personaje que es importantísimo al final del libro, que también termina siendo igual en la serie, pero en el libro es como que hay solamente una escena previa a ese final, y te lo lanzan. En vez, en la película, en la película, en la serie no, en la serie es como que van construyendo poco a poco a este personaje, y luego ya en el final es como que más realista de que la situación se dé de este modo. Por lo mismo que es una serie, extendieron el tiempo de duración de la misma. En el libro, Clay escucha todas las cintas en una noche. En vez, en la serie, como ya sabrán por los muchos memes y muchos comentarios en Twitter que he visto, a todos nos desesperaba lo mucho que se tardaba Clay en escuchar las cintas. Todos hemos pasado por eso, todos queríamos matar a Clay para que se apurara y escuchara las cintas. Dieron importancia a personajes en la serie, que en el libro realmente no son relevantes o que prácticamente no aparecen. Por ejemplo, los padres de Hannah tienen un papel muy importante en la serie. En el libro no, en el libro creo que los mencionan, pero realmente no sabemos nada de ellos, ni cómo era su relación con Hannah. Así como los padres de Clay, también aparece muchísimo más como un apoyo para él. Su mamá se encarga del juicio de Hannah, es la abogada defensora de la secundaria. También ahondaron mucho en Tony, o sea, a mí me encanta Tony. Realmente es como que, ay, Tony es tan genial. Le da muchísima importancia como el amigo de Clay, como esta persona que lo está protegiendo, que lo está guiando en el camino hacia las cintas. Y incluso hablaron muchísimo más de él como personaje. Vieron que era gay, cosa que en el libro no aparece. Le dieron un novio. Realmente pensaron mucho en su relación, incluso con los padres de Hannah, como apoyo para los padres de Hannah. No sé por qué cada vez que vi a ese actor, me hacía acordar un montón a Mark Zoolin. No sé si los conocen, es el actor que hacía de Nueva Pokerman y Glee. Para mí es como que Mark Zoolin súper pronunciado, o sea, un cualito. Me ha gustado, por ejemplo, ver en la serie más de Corny, de Corny Grinsen, porque en el libro es como que lo odiaba, pero lo odiaba tanto que me terminó gustando el personaje. Cuando el personaje te hace sentir algo, ya sea odio, amor o tristeza o lo que sea, es genial, porque vuelve al personaje como que memorable. También creo que el elenco para la serie está muy bien elegido. Creo que todos se encajan bastante bien en su papel. Yo leí el libro antes de ver la serie, me esperé estoicamente, y no entré a Netflix a ver la serie hasta que terminé de leer el libro. Y sí, eran bastante como los habían imaginado. Gracias al cielo que Selena Gomez no fue Hannah Baker. Ahorita me acuerdo el nombre de la actriz que hizo de Hannah Baker, pero ella es como que perfecta para ese rol. Gracias al cielo que Selena se quedó detrás de cámara. Por favor, déjenla ahí. La única que no me gustó mucho fue Alicia Bowe, que interpreta el papel de Jessica, porque la pusieron una cara que parecía como que drogada y borracha todo el tiempo. Y esto lo entiendo en las partes finales de la serie o de la mitad para el final. Saben que ella tiene problemas con el alcohol, por toda la depresión y todas las cosas que le pasan. Pero al inicio de la serie, cuando era amiga de Hannah y todo estaba como que súper bien, me parecía extraño que estuviera con esa cara traumada. Porque ella cuando ya pasaron después las entrevistas de los actores, es muy bonita. Pero o sea, realmente es muy, muy bonita. Creo que hubiera sido mejor que la pusieran como que súper radiante, súper feliz al inicio y de ahí ya como que el cambio fuera más notorio. Otra cosa que cambiaron fue la muerte de Hannah en sí. Porque en el libro ella habla mucho en la cinta sobre cómo quería de que fuera su muerte. Que no quería horcarse o no quería cortarse las venas porque no quería provocarles a sus papás esa impresión de encontrarlas al día siguiente, todo horcadas en su cuarto, con las venas chorreando de sangre. Así que aprovechó que sus padres tenían una farmacia para matarse con una sobredosis de pastillas. Pero en la serie es completamente diferente. En la serie ella decide cortarse las venas en la bañera de su casa. Es una escena bastante dura de ver para el espectador porque es bastante gráfica. No sabemos realmente cómo se está cortando y es bastante fuerte de presenciar. Según he escuchado en las declaraciones de los productoras de la serie, lo hicieron precisamente para provocarle esa reacción al espectador. para que sintiera realmente lo difícil y lo duro que es quitarse la vida, ¿no? Para que no lo viera como algo poético, no como realmente algo duro y horrible de presenciar. La serie me gustó más que el libro, creo que eso queda claro. Supongo cuatro estrellas media de cinco. Me muero por ver la segunda temporada. Quiero ver como si el caso de Hannah y que tampoco aparece en el libro. Si no han visto la serie, les recomiendo muchísimo que lo hagan porque en serio es muy, muy entretenida. Y también les recomiendo que lean el libro y de repente ustedes les terminen encantando más que a mí. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero muchísimo que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Me haría muy feliz saber sus comentarios si han visto la serie o si les gustó o si no les gustó. Así que déjenme los seguí con toda la confianza del mundo. Dejo mis redes sociales en la cajita de descripción. Ya saben que tengo página nueva de Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Snapchat y tengo WhatsApp. Como siempre, ustedes ven en el siguiente video y ya las ven en los comentarios. Cuídense, los quiero.